Por los promis luego dicen, no, que la República Dominicana tiene que hacerse cargo, que la República Dominicana no ayuda a Haití. Por es que nosotros no les ayudamos a meterse en los problemas que están. Deben de exigirle a sus poderosos, exigirles a sus gobernantes, porque la causa está dentro. Dentro de ellos mismos. La causa no está fuera. Los malos tienen poder cuando los buenos no hacen nada. Y hay una escritura que dice vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, con qué será salada la tierra? Mira, la gente buena debe de servir, pero si eso que deberían ser buenos se alían con los malos, se perdió la sociedad. Todo va a ser un colapso y eso es lo que sucede en el vecino país de Haití. Nos enteramos que Canadá sancionó a miembros de la élite, a los funcionarios más grandes de Haití, por supuestamente tener relaciones y financiar las bandas que mantienen un descontrol total. En el vecino país, señores, que no hagan nada y es como dice la solución. El problema, la causa de los problemas haitianos son los mismos haitianos y la solución para todos sus problemas también existe en el mismo haití. Y esos poderosos son los que deberían velar, los que deberían trabajar para devolver la estabilidad al vecino país, que la gente esté bien, pero no se da. Que los poderosos supuestamente se estén financiando las bandas armadas, derrocando al gobierno. Entonces quieren que seamos nosotros, República Dominicana, que pague por los problemas que hay en Haití. O sea, por los problemas y luego dicen, no, que la República Dominicana tiene que hacerse cargo, que la República Dominicana no ayuda a Haití. Por es que nosotros no les ayudamos a meterse en los problemas que están deben de exigirle a sus poderosos, exigirles a sus gobernantes, porque la causa está dentro dentro de ellos mismos. La causa no está afuera. Cuando usted en su vida es un fracaso, cuando su vida no progresa, usted no puede empezar a acusar a Perensejo, que no me ha ayudado a fulanito, que no me abrió las puertas. No, no, revísese qué usted está haciendo o qué usted no ha hecho para que haya un progreso en su vida. Es muy fácil, es muy fácil tú que te pase lo que te esté pasando en tu vida, pero es muy fácil tú venir y culpar a Perensejo, al que te queda más cerca. Y como no, así como no. Y todas estas acusaciones tienen lógica, porque si los altos funcionarios patrocinan, financian las bandas haitianas, entonces todo lo que logran las bandas haitianas van a tener que rendirle cuenta a esos funcionarios que invirtieron. Y va a haber un monopolio que es ya lo que existe en el vecino país. Va a haber un monopolio con la gasolina y va a haber un monopolio con todos los productos que entran. Un país con todos los sectores, con todas las cosas que tiene la República Dominicana. Tienen playas al igual que nosotros, porque es una sola isla y dos países. Hay que destacar, compañero, que Haití no es un país tan pobre así como lo pintan. Haití no es un país tan pobre así como lo pintan. Solamente pintan las áreas más pobres, más precarias de Haití, pero Haití es un país rico también. Y es que citando nuevamente las escrituras, cuando los malos gobiernan, el pueblo sufre. Cuando los malos gobiernan, al pueblo le toca llorar lágrimas de sangre y esa es la situación que se está viviendo en el vecino país. Así que empiecen a buscar dentro de ustedes, empiecen a exigirles a esas personas y enfrenten esas bandas. Y de verdad, de verdad que se ha luchado durante mucho tiempo, durante estos últimos meses, para una intervención internacional en el vecino país. Y ante las condiciones dadas, es inminente, es imperiosa la necesidad de que esto se llegue a cambio para que cambie la situación en el vecino país de Haití. ¡Gracias! ¡Gracias!